Porque si vamos a dedicar esta bonita melodía para, especialmente, para los cumpleaños, para el señor, el papá de los pollitos, el señor Floriberto Ramírez, que vengan los aplausos para él, queremos invitar ahí el hierno, la hierna, la nuera que digan, y los hijos si quieren pasar ahí a bailar con ellos, pues es bienvenido. Vamos a verles esto, dice más o menos así. Toma una cerveza, quiero celebrarte hoy que estás aquí, quiero agradecerte todo lo que has hecho, y que desde el niño contigo ha pedido. Desde recuerdos llevo a mi memoria, aunque en el tiempo quiero decir, es un privilegio que tú seas mi padre, si tengo otra vida te vuelvo a elegir. Hubo muchas veces que estuve llorando, un abrazo jamás teniendo, me diste consejos y muchos regaños, y todo lo hiciste por querernos tanto. Por eso, mi viejo, hoy en este día, quiero celebrarte por ser mi papá, no quiero esperar que estés en la tumba, y que sea muy tarde para festejar. Y si tienes a tu padre, abrázalo, abrázalo, abrázalo y mira, y dile, lo quiero mucho mi viejo, cohesión. ¡Echale, cohesión! Acércate el padre, toma otra cerveza, y dé un abrazo para recordar aquellos momentos que estaba chiquillo, y a veces quisiera poder regresar. Como muchas veces estuve llorando, y con un abrazo jamás teniendo, me diste consejos y muchos regaños, y todo lo hiciste por querernos tanto. Por eso, mi viejo, hoy en este día, quiero celebrarte por ser mi papá, no quiero esperar que estés en la tumba, y que sea muy tarde para festejar. Desde lejos, bienvenidos a toda la gente que nos acompaña desde Naipos, Florida. Y vámonos con esto, dice más o menos, así, cohesión. Y vamos a ir. Y otra, salvo a la habitación. Y otra, salvo a la habitación. Y otro, salvo a la habitación. a toda la gente que lucha de música chilena la verdad no es salvo a la familia Ramírez 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 ahora queriendo tres salidas no dejemos la mañana lo que se puede hacer hoy hay que gozar de las cosas buenas que venimos desde el cielo lejana a través de la música y que transforma los roteos y que alegran los corazones desde la ventana de las pistanas grupo especial la alegría de las pistanas hay Guajaqueña de pie de morena y así más toda canción ¡Eso! 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 Tenta 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 Pero ¡Suscríbete! 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 Un saludo chileno para todos ustedes Que se escuche bonito no más Pero que bonito no más ¡Ela Florida! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, papáres, gritamos a la de tres, ya, que me ayude el público, a la de tres, dice una, dos, tres, no, 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 papáres, ya, te la llamaste, a la una, a las dos, y me acerco, como que no me acerco, a las dos y media. ¿Qué dices, público? ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Y que oíme la paz, papáres! ¡Ay, no, mamá! ¡Que se escuche fuerte el aplauso! ¡Cóntimos! ¡Eso! 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 ¡Gracias! Juan Luis, señoras. Con los señales de Emos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Almo! ¡Aquí te escuchará la vida, pasanos! ¡Aquí te escuchará la vida, pasanos! ¡Sombre! ¡Votación, Bruno Ramírez! ¡Arriba! ¡Aquí te escuchará la vida, pasanos! ¡Aquí te escuchará la vida, pasanos! ¡Aquí te escuchará la oportunidad! ¡Vamos! Alguien. ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Vamos, Juan, Rosalía! ¡Voten, señor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos! Y que ven, Marisol Mazcal! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! a la izquierda ahí sabes no te vayas que no te vayas por su compadre empezar oh oh y así no te vayas no te vayas que no te vayas y de morir se están hoy no te vayas 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 y donde esta Rodríguez ánimo vamos 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 bonitas buenos días 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 un saludo para Arturo Ramírez conocido por el King RRÁPIDO RÁPIDO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira más! ¡Qué bonito ambiente mi gente hermosa! ¿Y es que va a bailar? ¡Música de cilera! ¡Eso! ¡Gracias! A todos mis amigos del Facebook Y amigos ¡Solo bonito, pásanos! ¡Un saludo bonito para la gente que viene a este reino! ¡Solo! La gente que viene desde el sur Carolina Que no viene el sur Y la gente que viene desde Chunchia Bienvenidos En la Florida Que no solo para la familia Cruz Que viene desde Brunswick Apoyar por acá Por la familia Para la tierra Paulina Cruz A bailar y bailar Si ha dicho un paisano Rito Eso Y arriba la vida por eso Los ojos bonitos Ahí por la buena López Y arriba que es la buena compa Cuando está en la llana No la voy a poner acá No la voy a poner acá ¿Buro López? ¿Dónde está el agente Alegre? ¡Una gente chingona! Después de esta música chilena vamos a tomar un primer encanso y regresamos a todos ustedes ¡Sanos míos! ¿Qué haríamos con ustedes? ¡Apoyándonos! ¡Vamos a un momento primero! ¡Pello Romínez! Bastante apareció la prima por acá ¡Vamos por allá! ¡Esponsiendo! ¡Ay, Reymond Ramírez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.